La Comunidad de Madrid da vía libre a la aprobación de la Operación Chamartín, maqueta de la Operación Chamartín. Sergio González 4 Comentarios Ver comentarios La Comunidad de Madrid ha dado vía libre al Ayuntamiento de la Capital para que apruebe el plan urbanístico de la reformulada Operación Chamartín. Lo ha hecho tras emitir el preceptivo informe de impacto medioambiental cuyo dictamen ha sido favorable. Una vez que reciba el previsible visto bueno de la mayoría del Pleno de Cibeles, el proyecto tendrá que volver nuevamente al gobierno regional para recibir el visto bueno definitivo. Su presidente, Ángel Garrido, ha advertido que no va a admitir «presiones de nadie» y que su equipo estudiará con calma el expediente. Para elaborar el estudio de impacto ambiental del proyecto rebautizado como «Madrid-Nuevo Norte», el Ejecutivo Autonómico había solicitado 18 informes sectoriales previos. El pasado jueves todavía no había recibido cuatro de ellos, tres de sus propios organismos y un cuarto de red eléctrica española, la razón esgrimida en la Puerta del Sol para justificar que ningún representante institucional acudiera a la presentación del proyecto en el Palacio de Cibeles para que no pareciera que apoyaban algo que todavía no habían evaluado desde el punto de vista jurídico y técnico. Apenas cinco días después, la Comunidad de Madrid ya ha recopilado toda la documentación y ha emitido su dictamen conjunto sobre ellos en tiempo récord. Simplemente se ha dado el pistoletazo de salida para esa primera fase para la aprobación inicial por parte del ayuntamiento, ha indicado Garrido en la rueda posterior al Consejo de Gobierno de este martes. El presidente autonómico ha advertido que «las cosas hay que hacerlas con los plazos oportunos y sin prisas», porque el citado expediente urbanístico es «muy voluminoso» y «complejo». En este sentido, ha advertido de que, más allá de que es un proceso importante, la tramitación por parte de la Comunidad va a llevar el tiempo que sea preciso y ha criticado que el Ayuntamiento de Manuela Carmena lleve «tres años de demora». ¡Te puede interesar!